Gracias por estar nuevamente en este su canal Outfits Bellezas, espero que disfrutes este video y te quedes hasta el final y si aún no formas parte de esta bella familia te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los looks, de las ideas de combinaciones, así como las tendencias de moda y varias ideas más. Para todas mis chicas amantes de los sombreros, aquí les traigo unas ideas para usar más ese accesorio que tanto nos gusta. Se dice por ahí que quien usa sombrero transmite personalidad así como elegancia. Podemos encontrar distintos estilos de sombreros según sea su acabado y diseño. Tendremos Outfits para ocasiones informales, así como para eventos formales. No muchas mujeres tomamos en cuenta las medidas de los sombreros o quizás no sabemos que están hechos por tallas, así que tomémonos el tiempo para escoger el tamaño adecuado para nosotras. Como sugerencia para que el look se vea chic, la combinación de la ropa y el sombrero es parte muy importante. Si podemos tener sombreros con distintos estilos y colores, será lo ideal. Puede ser en colores básicos, como el negro y el blanco, o también pueden ser en color gris, azul marino y beige. Ya después podemos ir ampliando la gama de colores. Espero que estas ideas te agraden tanto como a mí. Si es así, no olvides regalarme tu manita arriba y compartir el video. Me ayudarás muchísimo.